No voy a partillar, se la compuse yo a ese gran amigo mío, desaparecido Freddy Molina. Cuando mataron a Freddy, yo venía de, no sé, no me acuerdo si venía de Barranquilla a Santa Marta. A las 4 de la tarde, me encontré con el finado Otario Daza, que también lo mataron. ¿No es cierto Otario Daza? Gran compositor de Río Vadillo. Me dio a las 4, mataron a Freddy ayer. Le entierran hoy a las 4. A las 4, cuando me lo veo, era le entierran, partillaron. A mí me cayó con un balde de agua fría esa bañita. No pude ir. Entonces, yo mandé el pésame y todo. Yo no conocía a la mamá de él y el hermano que lo mató. Y ahí, usted me presentó a Jorge Oñate allá en la casa. ¿Cuándo tiene que hacerle una canción a Freddy? No sé si yo tengo pendiente, pero han hecho más de 50 canciones. No, pero no sirve ninguna. Bueno, yo así le voy a componer una canción. No respondo si sea bonito, pero va a decir lo que yo siento. No voy a partillar, porque me mata la tristeza. Al ver que en ese cuello fue donde murió un amigo mío. Y era compositor. No, no ha ido más. Han hecho propuestas y juntas del tipo, amigos parranderos de esa época. Vamos a llevar a Armando a partillar. No, yo no digo que no voy, yo voy, pero todavía no ha ido. No voy a partillar es el reflejo de un sentimiento afectivo y de mucha admiración que tuvo Armando por Freddy Molina. Y yo diría que es una de sus canciones que contiene mayor desgarramiento espiritual. Es conmovedora, es una canción que realmente cada vez que uno la oye le da mucho guayabo, mucha nostalgia. Los que tuvimos la fortuna de conocer a Freddy. Guajiro, nacido en el Molino hace 70 años, el maestro Armando Zabaleta y su obra hace parte del irrepetible grupo de los auténticos juglares del Valle de Upar. Muy joven se dedicó a la agricultura. Más tarde comerciaba trayendo acordeones desde la guajira hasta el valle. Un día decidió seguir recorriendo pueblos y caminos, llevando y trayendo instrumentos musicales. Pero esta vez no para vender, el maestro Zabaleta quiso dedicarse a cantar por el resto de su vida. Era cuando yo hacía mis canciones mejor que ahora. Y lo mejor tengo yo, que yo nunca he escrito una letra. Yo iba montado en un burro, en un carro, y durante el viaje hacía un verso, una canción. Yo no tenía para qué coger un lápiz para escribirlo. Nunca he cogido, ni sé cuántas canciones tengo. Armando Zabaleta, claro, recuerdo como actual, Armando Zabaleta, fue un muchacho de Villanueva. Él fue, el padre de él fue del Molino. Pero entonces la mamá de él vivió mucho en Villanueva. Y nos conocimos primero que todo en la Sierra Montaña. Él trabajando en una finca y yo también, él pelado, trabajando, él estaba muchacho. Yo empezaba a tocar. Nos conocimos en una finca llamada La Planá. Ahí compraba maíz, arreaba maíz, de la montaña hacia el pueblo, en burro. Al tiempo de haberse venido Armando, empezaban cuando ya empezaron las grabaciones. Las grabaciones en el cordión. A precio de un disco, una pieza de Armando Zabaleta. Y me mencionaban a mí. Me mencionaban a mí y a los villanueveros. Los mencionaban en general. ¿Qué dice? Un verso, el primero. Allí en la zona me encontré un villanuevero. Allí en la zona me encontré un villanuevero. Yo me puse a preguntarle a ver si me daba cuenta. Le pregunté por la vida de Julio Suárez de Colástico Romero y Emiliano y Tosuleta. Y si te fueron a la iglesia, te recuerdo que se lo manda Armando Zabaleta. Ese son, acreditó totalmente a Armando. Para el maestro Armando Zabaleta, el compositor y acordeonero Luis Enrique Martínez fue su mejor amigo, su maestro, su más grande intérprete y su compañero por el largo camino de la composición. Con él, llamado por sus compañeros El Pollo, recorrió toda la costa y parte del interior del país. De Luis Enrique Martínez, Armando Zabaleta aprendió a poner un deje especial al vallenato, característica melódica que inventó El Pollo Luis Enrique Martínez. Yo hacía mi canción y la interpretaba con él. Enrique, hice esta canción así, ¿cómo es? Porque era un tipo inteligentísimo. Le cantaba yo una canción y eso enseguida la cogía exacta, la interpretaba exactamente. Y enseguida, cuando íbamos a grabar, él me tocaba el acordeón y yo cantaba la canción. Armando Zabaleta es quizás de nuestros grandes compositores el primero que tuvo quizás la valentía, dijera yo, de enfrentar la problemática social con mucha personalidad y llevar situaciones de esa índole a sus cantos. Comenzando los años 60, él compone una canción que llamó La Reforma Agraria, donde le hace una severa crítica a la inoperancia de la Reforma Agraria en Colombia. Desde que está despropiando terreno, y todavía no se vio una parcela, desde que está despropiando terreno, y todavía no se vio una parcela, con ese paso que lleva, quién sabe cuándo la esperemos, nos moriremos de viejo, con la esperanza en tenerla. Cuando se inició la Reforma Agraria, las primeras oficinas las abrieron a la Cataca. Y yo me di cuenta de que todos los empleados de la Reforma Agraria tenían un carro, no existo, todos los empleados tenían un... ¿Y la parcela dónde? Las tierras estaban sin parcelar y expropiando terreno en pila. Entonces, a raíz de eso, eso fue cuando el gobierno de Canrollera Restrepo, que hizo Nacho Vivo en un debate, pero hizo a Peñalosa. Entonces yo hice la canción, la protesta esa. Yo no me explico qué es lo que está haciendo La Reforma Agraria en el mandalena Desde que están expropiando terreno Y todavía no se vio una parcela Con ese paso que lleva Quién sabe cuándo la veremos Nos moriremos de viejo Con la esperanza de verla Eso era en contra de la Reforma Y el presidente ya era de Estrepo Y entonces él mandó una circulada a Philly Mandando a prohibir la venta de los discos Ese don Blaine se vendió, se comenzó a vender y se paralizó Pero al maestro Zabaleta poco le importó la censura Como buen guajiro, frentero, recio y directo Siguió diciendo en su obra lo que pensaba Fue apasionado militante del MRL Por eso, aprovechó una condecoración del presidente Valencia Escalona Para criticar el gobierno conservador de ese entonces Sí, claro En esa época Estaba de presidente El mitocayo El doctor Guillermo León Valencia Armando Zabaleta Andaba como siempre De pueblo en pueblo, parrandeando Casi nunca se estabilizaba Y Escalona Comenzó a estar Muy de moda Valencia lo invitó a una parranda En el Palacio de los Presidentes En esa ocasión El presidente Le regaló A Rafael Escalona Una garra de águila Le puso una dedicatoria muy disidente En donde entre otras cosas manifestaba Que esa era la garra Del primer águila que él había matado Cuando Vivía en Popayán Cuando estaba niño en Popayán Entonces Armando Zabaleta Como siempre Él se distinguió Por tener composiciones Canciones que en ese momento Llamaban protesta Le cantó A la caja agraria Haciendo una crítica Muy mordaz Al Incora Y a Valencia Le decía En esa ocasión En esa composición Que como iba a hacer Para manejar El país Porque él decía Que lo manejaba Era con garra Con la garra De la águila esa Y ahora como iba a hacer Si ya Escalona Lo había dejado desgarrado Fue una composición Sencillamente maravillosa Escalona Hiciera la canción Que yo lo había dejado desgarrado Y que esa garra mejor Serviría para darle al pueblo Lo que necesitaba Posteriormente Le hace un duro cuestionamiento A nuestro premio Nobel De literatura Gabriel García Márquez Que como dice Armando Zabaleta En su canción Está dejando caer Y dejó caer La casa donde nació En su natal Aracataca A el escritor García Márquez A el escritor García Márquez Hay que hacerle Saber bien Que uno La tierra Onde nace Es la que debe Querer Y no hacer Como hizo él Que su pueblo Abandonó Y está dejando caer Vino rabioso Porque Gavito El premio ese Que dan en Caracas El eso Él no lo dio Para Aracataca Entonces yo le decía Que no Que Gavito Nos había a nosotros Saltado Con un honor De ser premio Nobel Que ese no era Para todo el mundo Entonces él dijo Yo le voy a hacer Una canción de crítica Entonces bebiendo En el caserón En la casa aquí Que es de De Salomón Sade Que hacen reuniones liberales Cada cuatro años Armando se ideó A hacer la canción Y le puso el caserón Entonces yo le dije Que así Estaba muy bárbaro Que más bien Le pusiéramos Aracataca espera Entonces así se quedó Y se la dio A Jorge Oñate Para que se la grabara Y fue un éxito En Aracataca que está En Aracataca que está Ese viejo caserón A donde nació el autor De cien años de soledad Hoy tiene publicidad Por su famosa novela Y ni así él ha sido capaz De hacer nada Por su tierra Siempre lo han visto Como un rebelde Con causa Y se ha dicho siempre Que él tiene Una lengua mordaz Y la verdad es que Nadie se atrevió A enfrentársele En ese campo Cada vez que ha hecho Una crítica Ha tenido sus razones Y nadie pues Ha salido Al frente A defender Los cuestionamientos De Armando Porque siempre lo hace Con razones muy valederas Resulta que Una vez llegó Una muchacha De Brasil A Valladolpar Y en ese tiempo En ese Ese día estaba Rafael Escalona En el aeropuerto Y el primero Que le presentaron Fue a Rafael Escalona La brasilera Entonces Rafael Escalona Le hizo una canción Que se llamó Se llama La brasilera Dijo que Que ella venía A Valladolpar Para meterse en su alma Y a él le valió mucho Que ella se hubiera ido Entonces yo a raíz de eso También le hice La contestación Diciéndole que no se enamorara Más de mujeres extranjeras Y de ahí nació la canción Tiene mucho de De humorismo Folclórico Si también se puede hablar De ese género Del folcloro ¿No? Lo digo que El folcloro encierra mucho De humorismo Y Armando Pues como todos mis amigos Cuando yo hice La canción de la brasilera El comentario generalizado Era Caramba Pero Rafa quedó averiado Con esa brasilera Lo puñaló Está mal herido Entonces Armando Por fregarme la paciencia Como decimos por allá Pues de un buen día En una parranda Me salió con Con la canción Una canción Pues que fue Muy celebrada Por la cualidad Que tenía La canción Y las razones Que la motivaron Esa canción Pues ha gustado mucho Como todas las de Armando Bueno Armando Zabaleta Pertenece a esa gama De compositores Del corte De Podríamos decir De Calisto Ochoa Del mismo Escalona Del viejo Emiliano Para mí está Entre los grandes De la música Vallenata Como quiera Que ha compuesto Canciones Como Amor Comprado Que grabó Alejandro Durán Magistralmente Y lo mismo Jorge Oñate Yo también Le grabé Una canción Que en su nombre Se llama Aborréseme Le grabé El chupaflor En fin Es de los Grandes 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 Dice Aborréseme Si quieres Aborréseme Si quieres Que por eso No te voy A echar El olvido Yo sé Que el odio Que hoy me tiene Yo sé Que el odio Que hoy me tiene Más tarde Se va a convertir En cariño Yo tengo Que haberte Alegre Muy felizmente Conmigo Y colmado De alegría Tú me dirás Que lo que antes Te decía Yo era verdad Como de los compositores Como Armando Zabaleta Creo que es difícil Que hayan dos Armando Zabaleta Se ha metido Por todos los tópicos Él Se ha metido En la política En sus canciones Por ejemplo En una que se llama La reforma agraria Que al fin Se muere La gente La gente no la ve Y un poco De cosas En la política Él ha sido Un hombre Que le ha cantado A muchas cosas En la década Del 50 Era Armando Zabaleta El favorito A nosotros Cuando sacó El villanuevero Y esa serie De canciones También es El cito gris El villanuevero El villanuevero El villanuevero Es como Como padre mío El tipo que más Me ha querido Mi ojo El villanuevero Y Poncho Zuleta Lo mismo Poncho Zuleta Ahora que me ve A mí con una enfermedad Se llora Llora Ese señor Lo recuerdo Como un buen Parrandero Como un buen Compositor Usted sabe Que los buenos Compositores Hay que recordarlos Como bueno El que es malo Se lo juega Como malo Armando Zabaleta No tiene pues No tiene No tiene que Que desearle En asuntos De parranda Porque fue Un tipo Completamente Folclorista Compositor Buen cantante Afortunadamente Caramba Le ha dado Ese malo Últimamente Pero bueno Está vivo Todavía está Dándose cuenta Y conoce La vida Por medio De los rayos Se da cuenta De la vida De todos nosotros Los compositores Los músicos Que le mando Inclusive Ojalá Esto ya haya Oído de él Para que sepa Que el viejo Emiliano Todavía Ni una pila Ha perdido De la amistad De mi compañero Armando Zabaleta Desde hace ocho años Armando Zabaleta Lucha contra el mal De Parkinson Mal que trató De truncar Su temperamento Compositivo Y musical Sin embargo El maestro Ha puesto a prueba La fortaleza De su alma Guajira Sobrellevando La enfermedad Con valentía Incluso La ignora Porque todavía Surgen nuevas melodías Él no ha cambiado De nada Su personalidad Por su enfermedad Porque tú sabes Que estas cosas A cualquier persona Le pueden suceder Y es más Él hizo una canción Dedicada a él mismo Llama Mi enfermedad Donde habla De lo que él siente Y de lo que esto Le ocasiona Muchas veces Él te está cantando Una canción a ti Y puede que se le olvide Cualquier pedacito De una estrofa Pero luego vuelve Y la recuerda Claro te repito Esto es producto De la misma enfermedad Que padece Pero eso No la chico para él Para nada Él sigue Para adelante Yo nunca me he Complejado por eso Yo mismo me doy Me doy resistencia Y me hago El desentendido Y no me he Complejo por eso Así dice una canción Que hice yo En vez de sentirme triste Me pongo alegre No le paro Al problema De salud Actualmente vive Rodeado de sus Afectos familiares Y de los recuerdos De sus amigos De ayer Los viejos juglares Los que ya no Volverán a ser Porque juntos Están escribiendo La última página De la verdadera historia De la música vallenata Si el costumbrismo Se está perdiendo Bastante Por ahí Un 40% Del costumbrismo Se ha acabado Lo que pasa Es que hay muchos Que impulsan Muchos todavía Compositores Que Que se están Sosteniendo En el costumbrismo Pero La mayoría No Hoy ahora Lo que buscan Es plata Y no son Costumbristas Tampoco Y allá Tienen Su Su gente Que le gusta El costumbrismo Pero ya Esa gente Seguidora De Escalona Los verdaderos Compañeros De Escalona De la época De Escalona Han muerto ya